¡Aplausos! ¡Aplausos! Revisa el corazón, revisa el interior, déjame aquí reclamar No importa concepción, cuando apagó el amor Siempre muere contra la de amor No llores de amor, estás muerto Mataste aquel sentimiento Me regalía pa' dentro Levanto tu piel y tu lección Te siento, te doy, te amaste Levanto tu piel y tu cobarde De la dificultad de la vida Me quieren pegar de mi vida Revisa el corazón, revisa el interior, déjame aquí reclamar No importa concepción, cuando apagó el amor Siempre muere contra la de 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 amor No importa concepción, cuando apagó el amor Siempre muere contra la de amor No importa el tiempo, cuando apagó el amor Siempre muere contra la de amor No importa la de amor No importa la de amor Siempre muere contra la de amor Música 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 Música